Mami, mami, tú prendes donde vayas Tu figura gana las medallas, hey La ves con sabor piñaca rara Te puedo besar hasta mañana, hey Agarro la de la cintura, llegó el momento Siente el calor, pierde el control Traigo este reggaeton Ay, 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 tu cuerpo pinte de mí Moviéndote arriba pa' abajo, yo a pelo tirano Ay, 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 tu cuerpo lo quiero sentir Moviéndote arriba pa' abajo, yo a pelo tirano Mi Boricua, Dominicana, Colombiana Yo a pelo tirano, Argentina Ay, 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 mexico Chua pello tiralo Chua pello tiralo Chua pello tiralo Chua pello tiralo Dirty dancing in your bikini Oh you my sexy dirty martini All night bailando baby conmigo You look better with my smokey Hands around with me That's when she started You sing my color bone It's time to party Get you out Give you that reggaeton Ay 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 your body's begging for me Up and down you go on the dance floor Chua pello tiralo Ay 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 your body what the record plays Up and down you go on the dance floor Chua pello tiralo Mi Boricua Dominicana Colombiana Chua pello tiralo Argentina E' qua Mexico Chua pello tiralo Chua pello tiralo Chua pello tiralo DBrao tiralo Chua pello t Cambridge Note teippers Ben Chua pello t elemento Chua pello tiralo Chua pello t porter Zhiyver Gracias por ver el video.